Y Ciudadanos Unidos por Nicaragua recomienda el diálogo como única salida a la crisis sociopolítica que enfrenta el país. Dicen que con la expulsión del Frente Sandinista de la Internacional Socialista, el gobierno queda aún más aislado a nivel internacional. Los detalles con Jairo Castillo. Una estocada mortal para el Frente Sandinista de Liberación Nacional fue la expulsión de la Organización Mundial Internacional Socialista en República Dominicana al considerar a la agrupación política rojinera como violadora de los derechos humanos y señalada de cometer crímenes de lesa humanidad, manifestó Bernardo Pastora de Ciudadanos Unidos por Nicaragua. Una virrota política internacional para el Frente Sandinista porque ellos se habían inscrito como miembro de la Internacional Socialista pero es para disfrazar su comunismo y su marxismo que tienen. Ese es un juicio político que te expulsen de la Internacional Socialista pero como ellos representan a todos los parlamentos europeos entonces vienen otras sanciones que si bien no te lo va a poner el parlamento te lo ponen los partidos, los grupos que están en Europa que son miembro de la Internacional Socialista y que te perjudican económicamente con las cuestiones de los préstamos, con las donaciones, con todo eso pues que es una sanción y una derrota para el gobierno sandinista que antes se jactaba de pertenecer al Internacional Socialista. Según el político, con esta nueva derrota el gobierno de Daniel Ortega tiene la última alternativa de retomar el diálogo nacional cuyos mediadores sean la Iglesia Católica y los garantes organismos internacionales. Este informe de los eurodiputados son importantes por dos causas, ¿verdad? La primera es que dice, vamos al diálogo, vayan al diálogo, eso es lo que recomendamos al pueblo nicaragüense, pero hay condiciones previas. O sea, el gobierno de Nicaragua tiene que cumplir con ciertos pasos antes de ir a amar al diálogo, ¿verdad? Esos son, por ejemplo, poner en libertad a los presos políticos, ¿verdad? Hacer los ajustes del sistema electoral, de la ley electoral para ir a las elecciones y todo, o sea, no ir al diálogo como se fue la primera vez. La Internacional Socialista agrupa a 150 partidos políticos y organizaciones de izquierda en todos los continentes con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jairo Castro.